¿Qué es el ciclo escolar? En el estado. Me siento muy contento de que en Chihuahua se inicie una etapa más del proceso educativo. Hoy les invito a aprovechar y disfrutar la maravillosa etapa que están viviendo. Yo quiero decirles que por nuestra parte nos queda la enorme responsabilidad de generar un entorno propicio para que ustedes no tengan que preocuparse más que por su escuela. Por aprender y por conocer. Es por ello que hoy es importante reiterarles nuestro compromiso en trabajar para que ustedes puedan ejercer sus derechos, para que sigan desarrollándose seguros, para que sus papás tengan la posibilidad de cubrir sus necesidades, para que ustedes tengan la posibilidad de escoger el proyecto de vida que decidan, y mejor aún, el que les sea posible alcanzarlo. Yo solo les dejo un mensaje esta mañana, porque más que la esperanza del mañana, ustedes son la esperanza del ahora y están presentes aquí y ahora. Porque son nuestro motor, porque es uno de los motivos por los que nos despertamos día a día para contribuir a mejorar sus condiciones de vida, para trabajar por su bienestar y generar un entorno que les posibilite las mejores condiciones para el futuro. A las maestras y a las maestras y a todos, por su parte, les toca la tarea colofal, diría yo, que la más importante para el país y para nuestro Estado, porque es en la educación en donde nos jugamos en el futuro. Son ustedes, los maestros y las maestras, quienes tienen la oportunidad de primera mano, de sembrar las primeras semillas del conocimiento, de despertar la creatividad, de estimular la curiosidad, de motivar un aprendizaje integral en los jóvenes. Alrededor de 743 mil estudiantes de educación básica iniciaron este lunes 21 de agosto sus clases en el Estado, por lo que el gobernador Javier Corral encabezó la ceremonia de arranque del ciclo escolar 2017-2018 en la Secundaria Federal Nº 1 Guillermo Prado Prado. En dichas instalaciones, el mandatario está atalto con el timbre para anunciar el comienzo de las clases e hizo la entrega de los libros de texto gratuito a representantes de varias instituciones educativas. La escuela es el lugar donde las oportunidades se abren para todos. Tenemos que aprender muy claramente esto, mis queridos jóvenes. En la escuela no importa si somos pobres o ricos, si somos chicos o grandes. Aquí todos ustedes van a tener las mismas oportunidades de crecimiento. Les queremos dar la bienvenida a estos 657 alumnos del turno matutino de esta decana escuela secundaria federal Nº 1 Guillermo Prado. También quiero darles la bienvenida a los alumnos del Jardín de Niños, Manuel Altamirano, los chiquitines que están aquí adelante, los alumnos de la primaria estatal 2410, están allá en la parte del tono atrás, que ahorita van a recibir sus libros. Y desde luego a los alumnos de la telesecundaria 6166. Y en la persona de todos ellos, hoy les damos la bienvenida a los 743 mil alumnos de primaria y secundaria del sistema federalizado y estatal repartidos por toda la geografía de nuestro estado de Chihuahua, que hoy, así como ustedes, entran a clase.